Estilo Limpio. Somos expertos y fabricantes. Brindamos todo lo que necesites para la limpieza de piscinas y piletas de lona. No vendemos productos de limpieza. Somos dueños de un estilo. Un estilo limpio. Comunicate con nosotros al celular 3482-6143 o visitanos en nuestro local de calle 14 al 944 en Avellaneda. Estilo Limpio. Excelencia, calidad y servicio. ¡Sol Ito! ¡Sol Ito! ¡ measures Peace! ¡Sol Ito! ¡Sol安 JorAM! saian pene, tiene la número diez. Sí señor Sallel La número diez Sallel Sallel La ADAM Sallel Toca la pereza Los퉁 La Monster experts Los saian de risks La NUEVE Tiene Charlie Y está el rebate, gol ¡Gol! Ryan Pene tiene la número 10 La número 10 Ahí está la pelota que representó en Sorralde La pelota que representó en Sorralde La pelota que representó en Sorralde Ahí está Flore Flore La pelota que sigue tú Exacto La 9 tiene Charlie Y está el rebate, gol ¡Gol! 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 Atlético adelante Rebate, rebate ¡Gol! Aquí no es su perfil Ahí está la orden del árbitro Miren el centro de Mauricio ¡Gol! ¡Gol! Aquí no es su perfil Ahí está la orden del árbitro Miren el centro de Mauricio ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Miguel, Miguel, Miguel Omejito, Alejandro, no ¡Sin miedo! A los 20 minutos que es el segundo pinto Dice que el segundo pinto ahora tiene uno lo tristito adelante uno ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No! ...donde el árbitro, Barri al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol o no! ¡Gol! ¡Gol! ¿Dónde el árbitro? Barrio para al arco y perdió ¡Gol! 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 ¡Gol o no! ¡Gol! 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 Pero es gol! ¡Gol! Fue gol, bueno pero fue gol, fue gol, el asistente mirá donde está ubicado, fue gol.